Bienvenidos a los hermanos Bienvenidos a los hermanos En el nombre de Cristo Jesús Bienvenidos a los hermanos Bienvenidos a los hermanos En el nombre de Cristo Jesús Escuchando el mensaje ron Predicando el evangelio Anunciando salvación Y gloria sea el Padre Bienvenidos a los hermanos Bienvenidos a los hermanos En el nombre de Cristo Jesús Bienvenidos a los hermanos Bienvenidos a los hermanos En el nombre de Cristo Jesús Escuchando el mensaje ron Predicando el evangelio En el nombre de Cristo Jesús Anunciando salvación Y gloria sea el Padre Bienvenidos a los hermanos Bendiciones a los hermanos простir Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Si yo nada soy unión Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy unión El amor, el amor es comprensibio El amor, el amor es especial El amor, el amor no tiene envidia El amor, el amor no busca el mal El amor, el amor es comprensibio El amor, el amor es especial El amor, el amor no tiene envidia El amor, el amor no busca el mal Si yo no tengo amor Soy nada soy unión Soy nada soy señor El amor, el amor, el amor es especial El amor, el amor no tiene envidia El amor, el amor no busca el mal El amor, el amor es comprensibio El amor, el amor es especial El amor, el amor no tiene envidia El amor, el amor de mi amor El amor, el amor Eres María, madre de todo Llena de gracia y perro de amor Ven y camina, pongo a tus hijos Danos amados, vamos a Dios Cuando te cases en el camino Cuando la vida te haga llorar Mire a la Virgen, ella es tu madre Y canta conmigo este cantor Música Sientas herido, triste y turbado Si te acobardas en la oscuridad Llama a la Virgen, ella es tu madre Y canta conmigo este cantor Música Véanlo a la hormiga, no es perezoso Miren su camino y sea sabio Aguante y miento, capitán Ni gobernador, ni señor Prepara tu comida en carajo Es un gran ejemplos para nosotros Véanlo a la hormiga, no es perezoso Miren su camino y sea sabio Aguante y miento, capitán Ni gobernador, ni señor Prepara tu comida en verano Es un gran ejemplo para nosotros Música Véanlo a la hormiga, hermanos Es un gran ejemplo para nosotros Música Véanlo a la hormiga, no es perezoso Miren su camino y sea sabio Aguante y miento, capitán Ni gobernador, ni señor Prepara tu comida en verano Es un gran ejemplo para nosotros Música Véanlo a la hormiga, no es perezoso Miren su camino y sea sabio Aguante y miento, capitán Ni gobernador, ni señor Prepara tu comida en verano Es un gran ejemplo para nosotros Música 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 Quiero cantar una linda canción Aquel hombre, aquel hombre, aquel hombre en mi vida cambió Música Él es mi amigo Jesús, mi amigo más fiel Que Dios es el rey, amor y verdad Solo le encontré la paz que busqué Solo le encontré la felicidad Música 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 Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel hombre mi vida cambió Música Quiero cantar una linda canción Que Dios es el rey, amor y verdad Solo le encontré la paz que busqué Solo le encontré la felicidad Música ¡Gracias! 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 Por eso te doy un abrazo de paz, deseando que vive en el amor. Por eso te doy un abrazo de paz, deseando que vive en el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, Señor de mi alma! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, Señor de mi alma! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, Señor Jesús! ¡Sálvame, sálvame, 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 sálvame! ¡A los ángeles, los ángeles, los ángeles del cielo! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, sálvame! ¡Sálvame, sálvame, sálvame! ¡Sálvame, sálvame, 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 sálvame! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, sálvame! ¡Sálvame, sálvame, sálvame! Hoy tu pueblo congregado te ofrece con cariño Su alegría y esperanza, sus angustias y francesas Hoy tu pueblo congregado te ofrece con cariño Su alegría y esperanza, sus angustias y francesas Este pan será el cuerpo, este vino será su sangre Por su fuerza misteriosa nos convierte en hermanos Su alegría y esperanza, sus angustias y francesas Oh, qué duro esta palabra ¿Quién la podrá llevar, Señor? Señor Siento que vive y quiere relaja Y que penetra hacia el corazón Oh, qué duro esta palabra Oh, qué duro esta palabra ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es duro para mí, tu palabra fiel Oh, qué duro esta palabra ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que vive y quiere relaja Y que penetra hacia el corazón Oh, qué duro esta palabra Oh, qué duro esta palabra ¿Quién la podrá llevar, Señor? Oh, qué duro esta palabra Siento que vive y quiere relaja Y que penetra hacia el corazón Si tú me das poder, Señor Si tú me das la fe también Sé que podrá vencer por palabra fiel Música Música Alza tu frente, pueblo cristiano Porque durmías ante la cruz Todos los pueblos floran pirán En vivo y alto cuando verán Que aparezca en el finamento La cruz de Cristo para vencer Que aparezca en el finamento La cruz de Cristo para vencer Día feliz para los cristianos Cuando el Cristo escucharán Ven y benditos para gozar De las naciones que preparé Día feliz para los cristianos Cuando el Cristo escucharán Ven y benditos para gozar De las naciones que preparé De las naciones que preparé Alza tu frente, pueblo cristiano Porque durmías ante la cruz Todos los pueblos floran En vivo y alto cuando verán Que aparezca en el finamento La cruz de Cristo para vencer Que aparezca en el finamento Que aparezca en el finamento La cruz de Cristo para vencer Día feliz para los cristianos Cuando el Cristo escucharán Ven y benditos para gozar De las naciones que preparé Día feliz para los cristianos Cuando el Cristo escucharán Ven y benditos para gozar De las naciones que preparé De las naciones que preparé Y benditos para gozar De las naciones que preparé De las naciones que preparé Gracias por ver el video Y benditos para gozar Gracias por ver el video.